Era un día normal para mi amigo Scott, pero esta vez me despertó con ganas de sexo. Ni su mamá ni su papá en la casa, ellos están, solo queda que la empleada se vaya. Ya le quema la cabeza al esperar, ya no aguanta más, solo quiere una dosis más. Tira morbosamente a sus amigas, por eso ellas, ya se quieren alejar. No pueden esperar, hay va una vez más, en su habitación dura horas. No pueden almorzar con estas ganas, hasta de su hermana comerá. Caerá tarde y en la paja se hará, pero su madre estaría a punto de llegar. Pero que la otra opción quizás se haga el enfermo y bajo cobijas, el cielo estará jalando. Ya le quema la cabeza al esperar, ya no aguanta más, solo quiere una dosis más. Mira morbosamente a sus amigas, por eso ellas, ya se quieren alejar. No pueden esperar, hay va una vez más, en su habitación dura horas. No quieren almorzar con estas ganas, hasta de su hermana comerá. No quiero almorzar con estas ganas, hasta de su hermana comerá. No quiero almorzar. No quiero almorzar con estas ganas, pero su hermana más, en su habitación debe almorzar con estas ganas. ¡Ah!